y para controlar no quieres que la gente entre en un estado místico porque te lleva a quitarte el miedo por lo tanto lo que haces es controlar esos ritos que te permitían acceder al estado místico siempre hemos tenido ese tema la élite con tiempo que puede dedicarse tranquilamente a meditar cuatro horas al día y el que no tiene tiempo y tomando algo puede llegar a ese estado que el otro con su tiempo que le sobra también puede alcanzar yo puedo encontrar a la divinidad en lo que como en lo que vuelo en lo que toco en lo que disfruto no tengo por qué separarme de este mundo material para experimentar a la divinidad la divinidad es todo incluido lo material cuál es el problema nosotros empezamos a evaluar qué es bueno y qué es malo dentro de una sociedad que ya tiene en funcionamiento patológico si tú ya eres un enfermo cómo vas a evaluar qué es lo sano la actriz emma stone en la película y ella no sabía si las cosas que hacía eran buenas o malas al no tener programaciones establecidas no tenía conciencia de la moral qué pasaría paco si el ser humano no tuviese programaciones que los limitan uno de los ejemplos lo vemos en roma nosotros tenemos el tema de la persecución de los cristianos no vaya por el siglo segundo no pues resulta que históricamente está recogido que la primera persecución religiosa de los romanos fue en el 186 antes de cristo a la secta de los dionisíacos a los seguidores de dionisos o baco que tenían unos rituales que llamaban bacanales cuál era el problema pues que los seguidores de dionisos hacían esos rituales para el pueblo mientras que la otra corriente la corriente elitista era la de apolo y ahí tenías que tener unos ritos y una disciplina y claro si le tienes que dedicar un montón de tiempo y tú lo que tienes que hacer es cultivar y trabajar y tal pues no te da tiempo siempre hemos tenido ese tema la élite con tiempo que puede dedicarse tranquilamente a meditar cuatro horas al día y el que no tiene tiempo para nada y tomando algo puede llegar a ese estado que el otro con su tiempo que le sobra también puede alcanzar interesante que dos mil años después las cosas no habían cambiado mucho también puede ser precisamente porque llegar a un estado místico no significa que las cosas vayan a cambiar radicalmente pueden cambiar pero tienes que traer el cielo a la tierra es decir ser capaz de integrar ese estado místico en una vida terrenal en la que aquí expresas esa magia si no eres capaz de hacer esa integración entonces eso lo separas de tú aquí sigues generando la misma realidad porque eso está en otra vida exacto periente integrar nuestra divinidad en un mundo físico eso hay algunas corrientes que sí que lo proponía está la corriente del sivaísmo trika el sivaísmo de cachemira que tiene que ver con el tantrismo los tántricos también fueron perseguidos por en la india porque lo que te decían es tú puedes llegar a la iluminación disfrutando de todos los placeres de la vida porque yo puedo encontrar a la divinidad en lo que como en lo que vuelo en lo que toco en lo que disfruto no tengo por qué separarme de este mundo material para experimentar a la divinidad la divinidad es todo incluido lo material es parte de nosotros exacto entonces claro a esta gente pues como que estaba diciendo que todo es divino tú eres siva todo es siva hasta lo más ínfimo que haya en el mundo es siva pues eso es como una corriente que iguala todo y cuando igualas todo pues hay determinadas personas que no se sienten bien no 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 muy interesante pacco gracias por tus respuestas vamos a otra pregunta un poquito diferente pero que tiene relación con lo que preguntamos anteriormente en lo que respecta a las programaciones que afectan nuestras emociones y manera de pensar y actuar qué pasaría si no tuviéramos estas programaciones de hecho yendo otra vez a la película pobres criaturas la actriz emma stone hace un papel fenomenal me extrañó que haya ganado el oscar a la mejor actriz en la película ya fue un producto hecho en base al trasplante un cerebro de un bebé con la mente de infante y el cuerpo de adulto al no tener programaciones establecidas ella no sabía si las cosas que hacía eran buenas o malas no tenía conciencia de la moral de esa época ya que no había pasado 25 años con personas diciéndole todo el tiempo lo que era bueno y lo que era malo lo que debía o no debía hacer entonces ella tomaba conciencia por sí misma para determinar si lo que hacía era bueno o malo en base a su propia experiencia personal qué pasaría paco si el ser humano no tuviese programaciones que nos limitan para mí el personaje de vela de la película inicialmente no sabe que es el bien y el mal igual que los niños lo único es que me gusta y que no me gusta aunque me hace sentir placer y que me hace sufrir ya está esa es la base biológicamente estamos capacitados para sentir en nosotros lo que siente el otro para eso están nuestras neuronas espejos y lo que debemos ver desde el punto de vista puramente neurológico sin tener en cuenta energías ni nada más con las neuronas espejo nosotros al observar a otro individuo empezamos a reproducir internamente sus tensiones sus movimientos y al final empezamos a sentir cómo se siente el otro luego la empatía es lo que nos hace saber si el otro sufre o no si el otro está contento o no cuando la empatía no funciona te vuelves autista y si te vuelves autista no interactúas con el exterior porque estás encerrado dentro de ti no porque el exterior no te dice nada o no hay comunicación con el exterior claro no lo sientes en ti o sea fijaros para poder interactuar con los otros tengo que sentirles en mí si no siento no hago nada y esa es otra clave emoción es lo que me pone en movimiento e moveré entonces la educación es un condicionamiento cuál es el problema que nosotros empezamos a evaluar qué es bueno y qué es malo dentro de una sociedad que ya tiene en funcionamiento patológico entonces si tú ya eres un enfermo cómo vas a evaluar qué es lo sano y no has conocido el estado de bueno de salud nunca para nada entonces cómo lo sabes la película también te muestra eso te muestra así como un disparate porque también estamos imaginando desde ese estado de patología emocional vamos a ver CC por Antarctica Films Argentina